Música En Juan Viñas hasta 1998 el agua no era potable, fue gracias a la tenacidad del alcalde de aquella época y del consejo municipal que se propusieron llevar agua potable a las casas. El agua anteriormente era realmente causante de muchas enfermedades, sin embargo la gente se le brinda este servicio y nosotros teníamos la sensación que no lo estaban apreciando. Resulta que hace mucho tiempo, con el 2008 más o menos una aproximadamente, hemos tenido algunos problemas con el agua en las nacientes. Porque aquí en Juan Viñas hay suficiente agua, pero hemos derrochado y hemos gastado más de lo que necesitamos gastar. Entonces el consejo anterior tomó la iniciativa de solicitar un préstamo al IFAN para la colocación de medidores. La gente está muy temerosa porque la gente piensa que la localidad lo que quiere es que paguen, que paguen y que paguen, y no es la idea, es esa. Nosotros estamos cobrando 2.650 colones por 15 metros cúbicos como mínimo, que eso es suficiente agua para si la sabemos aprovechar. Entonces la gente lo que ha pensado es que va a tener que pagar 15, 20, 30, 40 mil colones y eso no es cierto. Más bien ahora nos hemos dado cuenta y las familias también, que por medio de la medición hemos detectado fugas, que la gente no sabía que existían y nos ha beneficiado mucho. Entonces comenzamos a preguntar qué pensaban sobre el agua, por qué estaban en contra de los medidores y nos encontramos una enorme desinformación por parte de los vecinos. Y fue un proceso de mucho diálogo y por eso es que nosotros, eso lo habíamos aprendido de las campañas de manejo de desechos sólidos, es que las campañas televisivas, las campañas grandes ayudan, pero que lo determinante es el diálogo de persona a persona, casa por casa. Ustedes son el único cantón donde se están tratando los desechos sólidos como lo está estipulado en la ley. Son rocas volcánicas y permiten que el agua se transmita. La mayoría de las asadas y tomas de agua que hay aquí están asentadas sobre ese tipo de rocas volcánicas, porque ellas tienen unas características que les permiten transmitir el agua. Bueno, entonces ahora vamos a ir a conocer todo eso en vivo y a todo color, ya no en la maqueta ni en fotografías. Es una obra muy grande porque todo abajo está de cemento para poder cambiar. Este trabajo que ustedes ven acá, esto costó mucho. Yo todavía me quedo asustada como tres personas, tres hombres de Guambiñas, hicieron para traer aquí arena, piedra y cemento. Señores y señores, los saludo y les quiero comentar algo muy importante. No desperdiciemos el agua. Sin el agua o los recursos naturales, ninguno de nosotros estaría aquí el día de hoy. Hace muchos años la situación del agua era pésima. Hasta ahora no ha cambiado porque ya está bien protegido. Ya no llega sucia a las casas. El agua es muy importante y el desperdicio nos dañará a nosotros, a sus hijos y a sus nietos. No duremos tanto en la ducha. Cerremos el tubo cuando nos lavamos los dientes o las manos, cuando cocinamos. Cuidemos el planeta, cuidemos el agua. Me despido cordialmente. Chao. Entonces les ha hecho conciencia de lo que significa el agua. No solo la que nos llega el tubo, sino todo el proceso que significa eso para nosotros. Y ahí hemos tenido un cambio de mentalidad de mucha gente y eso nos ha ayudado a montones. Tenemos 500 en este momento, 570 medidores ya instalados. De esos 570 medidores, solo 70 familias están pagando más de 5.400 colones mensualmente. Justamente al ver este alto nivel de desinformación de la población sobre los temas ambientales, El próximo año vamos a abordar 8 temas más, que son ahorro de electricidad, seguridad alimentaria, tenemos el tema del manejo del entorno, de las aguas residuales a nivel individual, casa por casa. Y luego estamos abriéndonos a otros 5 temas, que son nutrición, salud, relaciones interpersonales, las relaciones con las instituciones, porque hemos visto que realmente estos abordajes tienen que hacerse en forma integral y pues vamos a aprender cómo se hace todo eso también. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.